de momento os voy a enseñar la casa para que me digáis si echéis algo en falta, obviamente es más pequeña así que no nos entran tantas cosas, pero yo creo que puede estar bien además a mí me recuerda mucho a la primera casa de gran hermano que yo vi en España, el primer programa de gran hermano, me recuerda un poco más pequeña era la casa de gran hermano pero es un poco esa estructura que es como un patio interior por aquí les he puesto para que hagan un poco de gimnasia y estas vainas por aquí tienen para comer, este ordenador va afuera porque si no van a estar todo el día metidos en el ordenador por aquí que más tenemos por aquí tienen lo de las lavadoras pero he decidido quitárselo por mi salud mental hay que hacerse la vida fácil chicos, tenemos aquí el mega salón gigante cuando eran un montón, ahora ya no lo necesitan tiene confesionario esta casa, así que bueno igual hacemos la coña de utilizarlo si os apetece ¿qué más tenemos por aquí? bueno esto es entrada esto es estos son los baños los baños con duchas así bueno acristaladas son bastante chulas aquí ya no hay intimidad que valga y por aquí no sé que hay como un dormitorio para alguien que esté castigado o algo no entiendo esto ahora ya sí podéis verlo que es esto de aquí que es la habitación que me he currado yo obviamente no es tan grande como la anterior pero yo creo que está chula he obviado la cama porque es como muy muy típica y el protagonismo lo va a tener el jacuzzi la habitación del guju va a ser esta que va a ser para cuando los ganadores pues bueno sean ganadores y digamos esto tiene que ir ya para adelante entonces si os parece salvo que echéis de menos algo fiesta de cestas de cestas 2.0 podemos hacer otra fiesta de cestas si no tenéis claro quién con quién pero tener en cuenta que la fiesta no hace que suban las relaciones ni que se lleven más o se lleven menos es una fiesta en la que luego pues les dan una pastillita de lo hemos olvidado todo al menos yo me lo imagino así ¿dónde estáis? entrar todos para adentro por favor a ver si puedo hacer un grupo con esta gente bueno aquí los tenemos a todos nuestros finalistas cada cual con su salseo yo embarazada ya mirad o sea esa barriga ya se nota vale por aquí tenemos a Luke que se está haciendo aquí un salteado está súper romántico está por aquí también ya sabéis que tenemos varios frentes por un lado tenemos Leo que está viviendo estaba viviendo un romance con Rose truculento hasta que de repente pues ha ido Rose y se ha quedado el hombre pues un poco bueno que se va a echar una siesta mírale aquí ya está Ragnar dándole fuerte no Ragnar otra cosa no pues le gusta mucho el gimnasio y yo mientras le estoy mirando profundamente porque oye estoy embarazada y las hormonas y lo que tiene ay que tal Ragnar soltarme sin control claro que si esta soy yo en mi estado más puro a ver quién sobrevive la casa del amor edición Halloween ya veremos se podría hacer perfectamente ¿dónde estás casi querida? bueno ¿qué está pasando chicas? creo que ahora emito feromonas más molonas y me tiran ficha tirale ficha a Leo no seas hombre claro que le voy a tirar ficha a Leo ahora que tengo excusa ¿qué ha pasado? ah vale que es Ragnar que nos está contando batallitas joder que susto vale Leo necesito que conozcas a Cassie porque creo que no la conoces la conoces soy yo o no aparece que no falten las historias a te le gustan las historias ¿qué creéis? hombre me encantan las historias claro que me gustan las historias tú cuéntame todo lo que tú quieras guapo no sé por qué a Leo no le sale no le sale casi igual es que nos han relacionado es rarísimo pero es que ya se conocen pensamiento profundo bueno pues cuando se levante que charlen un poco vamos a ver hija ¿a dónde vas? bueno todavía no me he enterado que estoy embarazada o que estoy embarazadísima ¿sabes? ¿qué es esto? ¿soy una persona ridícula? alto espera un momento ¿cabe posibilidad de que sea una persona ridícula? nah para nada y Derek ¿tú cómo estás hijo? aparte de súper enamorado de mí porque en fin ¿cómo no? ¿cómo no? y eso que todavía no sabes que estoy embarazada perspectiva muy atrayente parejita mira y si hacemos ñiqui ñiqui otra vez espérate vamos a hacer ñiqui ñiqui otra vez yo creo que es una buena opción y así me hago el test de embarazo y ya somos todos conscientes y le cuento la movida a la gente porque creo que no me sale a ver míralo es que no me sale nada sobre sobre el bebé ni nada por el estilo como que ha desaparecido entonces vamos a hacer un buen ñiqui ñiqui que eso lo arregla todo ¿dónde vamos a hacer? ¿dónde vamos a hacer? a ver hombre pues en el jacuzzi que no hay nadie fuera vaya por dios que está aquí está aquí Kate y aquí está Rachel que está haciendo ejercicio bueno pues va a tener que ser en otro sitio como por ejemplo aquí mira hacer ñiqui ñiqui conté en la ducha y así nos duchamos doble efecto test de embarazo a los ocho meses oye que hay gente que tiene embarazos crípticos y no se entera hasta los siete meses pues yo igual soy así bueno ya se han quedado parados ay de verdad no sé qué le pasa puede ser que sea que mi simself está rota no me extrañaría la verdad no 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 voy a negar voy a hacer una cosa chicos yo de verdad sé que queréis que queréis fuertemente el embarazo de T-Rogue pero es que creo que el embarazo de T-Rogue está petando la partida es que si no otra cosa no me no me explico a parir bueno venga a tomar por saco a parir va vamos a mandarla a parir a ver embarazo wonderful wims dónde está esto dresser prenancy embarazo es una niña fase del embarazo pues de parto oh no estamos de parto es que aquí necesitamos ya a esta niña darla en adopción porque no nos entra un paritorio rápido y que quede ahí el bebé exacto no que quede aquí el bebé no el bebé hay que sacarle de la unidad doméstica porque si no nos la lía escucha dónde está tu barriga ay dios mío estoy de parto ves tengo un embarazo rarísimo si es que no se me nota y estoy triste porque no embarazo no deseado segundo trimestre no que leches está de parto hija estás de parto olvídate mira la ha vuelto a quedar me la llevo como no lo sé voy a intentarlo porque es que se me queda todo el rato vamos vamos a tener un bebé o no vamos a tener un bebé hija yo creo que esta ya no está embarazada míralo aquí el embarazo es el que está bugueado no no fase de embarazo embarazada de parto está sucediendo vale ahora lo veis ahora que la barriga ya funciona me cago en la leche que le dieron iniciar parto en casa no nada nada no quiero tener que vivir eso gracias ir al hospital a dar a luz me salía espérate dar a luz en el hospital o dar a luz aquí ¿no? ¿puedo tener dar a luz aquí? venga dar a luz aquí a ver mitad de la calle no no me deja bueno pues dar a luz en el hospital que pesadilla por favor dar a luz en el hospital gracias en solitario venga mira Elvira Elvira ¿quieres un bebé? Elvira Elvira te veo ganas de ser madre se lo voy a dar a Elvira hombre claro o sea mi bebé tiene que vivir con los lápida bueno es la recauchutada pero aún así me vale hombre claro se lo voy a dar a los lápida una niña ¿cómo se llama? como dijimos que le íbamos a llamar Be Rogue ¿no? Vivi Vivi Rogue ahora sí oh bienvenida al mundo Vivi Rogue bebé nacido odio ser odio ser madre sorpresa no creo a ver ay Dios mío qué cosa más fea eh Vivi Rogue te queremos mecer bueno venga voy a ser una buena madre y te voy a mecer un poco te daré la teta y luego ya te mando a te mando a vivir con el vira lápida no que va a ser mejor para ti si es que no voy a ganar el concurso así que no me voy a llenar llevar millones soy pobre bruja en fin o sea cualquier día montan un una caza de brujas y me queman en la hoguera es mejor para ti hija querida mía eh que acabes en mano de los lápida que son ricos y famosos y ala ¿a quién se parece? pues a un señor mayor fumado básicamente si queréis la podemos hacer crecer para que la veáis o sea es lo único que se me ocurre achuchar acunar venga vamos a hacerla intentar congeniar esto puede ayudar a te a aceptar a bebé eh intentamos no no si no quiero aceptarla cuidado eso sí para que me acuerde siempre que tuve un bebé y te vamos a poner como vas a ser hija mía eh pues obviamente vas a ser intensa o sensible claro o sensible o intensa le pega la verdad si es hija mía o cautelosa también también porque yo soy la típica persona de uy tengo cuidado no voy a hacer que este agua no es demasiado es potable intensa venga intensa si total me van a aguantar los la van a aguantar los los lápida eh y todo eso sonreír desbloqueado de eso sí mira mi niña aprende a sonreír la verdad que es eh es medio calva pobrecita mía mira que mona ay que mona quien se parece al padre a mi madre mía tiene una cara rarísima eh es una especie de mezcla extraña saca los ojos grises creo que igual es a su padre es mona en serio bueno no sé igual si le cambiamos la skin mejora pero bueno esta es la hija que tuve con Derek eh que se va a quedar los vamos a sacarle una foto que se va a quedar los servicios sociales acá los lápida y automáticamente ahora que ya bueno pues ya eres madre y lo puedes dar en adopción en plan dar en adopción claro sería más dramático no no claro ya tú ya le doy en adopción yo tú tranquila guardale la gestión al mundoso sinceramente yo voy a ser sincera ojalá que se parezca a Derek seguro que gana mucho más mira creo que ya la cosa va fluida os habéis dado cuenta era el embarazo que estaba dando por saco todo el rato puedes entrar ya a ver si puedes entrar ya hija mira hasta puede entrar por la puerta es que no te lo crees ni tú vamos pa dentro o sea he cambiado una casa entera me he estado peleando con la puerta esta o sea he tenido que redecorar dos casas y todo por un embarazo chungo ah claro que se cerra la puerta de bloquear mira aquí hija pasa pasa y bueno cierra cierra y bloquea esto anda anda cariñiti cariñiti y aquí nadie se ha enterado Derek nunca sabrá que tiene una hija perdida yo no pienso decir ni mu ni esas vainas ahora ya sí ya he conseguido tener a la bebé esto yo creo que lo haré en versión rápida para que lo puedan ver también en youtube y vean a la bebé yo ahora ya me encuentro súper bien ya o sea se me va a pasar esto en dos días el bebé ha nacido es un alivio no tener que lidiar más con un embarazo pero es un gran estrés tener que cuidar a un bebé no deseado pero hija como uy mira vamos a ver tu outfit de dormir la primera vez porque no has dormido pobrecita es que está muy agobiada por ese embarazo raro que ha tenido en fin bueno que ella está feliz o no es un gran estrés tener que cuidar un bebé no deseado ja tal vez te se acostumbre ya veremos que no que no que se lo van a quedar los lápidas tú tranquila bueno mientras descanso un poco del parto que yo creo que me lo merezco vamos a ver Leo aquí le puede tirar caña Leo ¿qué pasa? una luna llena madre mía si es que éramos pocos escucha no quiero que se me cuele nadie aquí no hay nadie cerrar puerta con llave para todos aquí todavía no estáis permitidos gracias vénganse aquí ¿dónde está Ragnar? bueno Ragnar intenta mira mira Luke Luke se ha venido arriba vosotros ¿qué hacéis? charlar con Luke primer ñiqui ñiqui primera vez bajo las sábanas sudando profusamente bueno y los zapatos son lo mejor mira que bien le quedan está con el rojo maravilloso ahora el otro que viene también si es que sois unos gym bro todos ¿qué hacéis todos aquí? Luke ha dicho que se está torpe si eres torpe no te suba bueno ha dicho que va a vaciar el microondas escucha salseillo queremos salseillo uh chicos míralas estas tú sigue mira al final a lo tonto a lo tonto susurrar de forma seductora di que sí oye dile escucha tu mano se ve pesada anda que no la soportabas y ahora mira eh Rachel Rachel y casi ¿quién lo iba a decir? empezó todo con ellas igual termina todo con ellas mira mira que les gusta pasar tiempo juntas no si el roce hace el cariño mi abuela tenía razón mi abuela siempre decía el roce hace el cariño tranquilidad por ahora de tranquilidad de la pareja la pareja de casi sostiene que son fieles por el momento suena cierto qué bueno escuchar eso bueno pues ¿a dónde vas hija? se va a dormir bueno es que vienen cansados claro no hizo mal de ser puesto en duda es un poco doloroso y molesto que se dude de la felicidad cuando no se ha hecho nada malo no he hecho nada malo en tu caso lo habrás hecho tú ¿vale? bueno mírala a ella que duerme en tanga claro que sí el look que ya he elegido camita mira hasta duermen en las ca... perdona ¿quién está durmiendo conmigo? ¡ay! se me ha colado Leo a dormir conmigo no, no, no lo voy a superar esto ¿eh? no lo voy a superar por favor necesito una foto de este momento porque jamás lo hubiera dicho en la vida o sea Leo claro que sí Leo yo comparto contigo todo lo que tú quieras guapo le voy a tirar los trastos a Leo oye porque igual a lo mejor pues Derek es muy majo y eso ¿no? quiere temita claramente hombre yo creo que igual podía vale que Derek o sea vale que Derek es más joven y Leo es más mayor si es cierto pero es que claro Leo es un icono tiene hasta un póster en la sala de los ganadores entonces jolines quien no querría estar con un icono hay que tener alternativas a ver yo que sé que igual a lo mejor luego encuentro el amor con Derek o no pero oye una canita al aire tampoco está mal escucha Ragnar tírale un poco caña di que sí dile oye que mono eres ¿eh? ¿qué te hace feliz? ¿a ti qué te hace feliz? ricitos ricitos de bueno iba a decir ricitos de oro pero no ¿qué te hace feliz? cuéntame tus sueños desanimar ser mentor si quieres te puedo entrenar si quieres yo pues te seco el sudor estas cosas aparte del gym claro por supuesto aparte del gym sí romance vamos a ver conocer piropos le tiramos un piropo romántico buenas noches belleza buenas noches belleza que son las 12 buenas noches belleza es que es algo que le diría a Ragnar sí 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 bueno otra que está despierta es Ecate que está por aquí dándolo todo di que sí Ecate buenas noches para ti también ella le gusta bailar así que está aquí dándolo todo ella tenía romance con Luke ¿vale? o sea para que nos hagamos más o menos una idea Leo ahora mismo creo que no está con nadie Gustarle creo que tiene un crush conmigo y le gusta casi todo el mundo Luke tuvo unos besos con Ragnar creo recordar y durante la fiesta pasaron cosas con mucha gente pero si obviamos la fiesta tuvo besos con Ragnar y tuvo baile romántico con Ecate Ecate anda como muy detrás y delante de Luke luego yo pues obviamente tenía un hijo de Derek y parece que siempre nos hemos llevado bien pero claro ahora Leo pues oye igual a lo mejor se tercia por otro lado tenemos a Cassie que ha decidido marginarse ya sola que está pilladísima por Rachel y que Rachel pues que Cassie le da igual o sea vamos a ver dónde está Cassie Cassie le da igual porque perspectiva poco atrayente pero con la tontería él rocece el cariño con esión profunda y ahora mismo podemos decir que creo que son las que tienen la relación más consolidada yo creo que sí 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 más que Derek y yo porque Derek y yo mira cómo tenemos la barra verde o sea que ahora mismo las que tienen una relación más consolidada son Rachel y Cassie y por último tenemos a Ragnar que Ragnar a ver tiene varios frentes abiertos pero principalmente le gustaba mucho Luke con el que se ha dado ya unos besicos y bueno en la fiesta pasaron más cosas de hecho se montaron hasta un trío con Conecate en fin pero lo que pasa en las fiestas se quedan las fiestas ya está eso no cuenta para emociones y sentimientos le tiras le puedes tirar un poco la caña no estás tirando la caña muy coqueto uy mira ya sale barra rosa hablar de sueños emocionales hombre yo la verdad es que a mí me gustaría ofrecerle una engatusar que le eches engatusa engatusa bájate de ahí ya pesado que eres un gym broplasta Leo tiene la asiática Leo lo que tiene es que bueno igual su fama le precede y a Rachel no le gusta que le hagan la competencia eres muy mono apestamos si olemos fatal pero no importa no importa claro que si analizar entorno no espérate oye dile dile ofrecele un arroz ligar 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 y tu que le puedes decir a ver eres wifi eres irresistible niqui niqui en la ducha hombre pues les va bien la verdad pero primero yo creo el oje de inteligencia venga Anaiaven7 quiere que Terrus con Derek tenga una interacción agradable con otro sim ok ahora cuando se levante T-Rose tendremos una interacción agradable eres una persona de pocas palabras pero seguro las haces valer eres una persona tan inteligente siempre me impresiona escucharte hablar gracias eso significa mucho para mi intento enfocar las cosas desde una perspectiva informada y pensativa que si ya sabemos que eres un cerebrín que causas te importan no os vayáis a dormir no 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 os vais a dormir no pero porque no me hacéis caso escucha la ducha y luego a dormir mira él ha tenido un bebé está contento no hay acontecimiento más feliz en la vida de un sim que el nacimiento de un hijo o hija ay pobrecito vale los ojos los ha sacado de papá eso sí y la barbilla creo que también el pelo es verdad ha salido morena eso sí es verdad escuchad dale un besito un besito un besito sonrisas contagiosas intimidad física más besos beso tímido beso frenético a ver duda y beso duda y beso hay dudo y no sé qué oh qué drama debería irme porque claro tú acabas de ser padre con alguien de la casa y el otro no no te vayas ahora no y bueno ya ahora pues eso pues a la ducha claro que sí nos hemos dado un beso no importa pero nos ha gustado mucho intimidad física ah que no ha contado como primer espérate que sí que cuenta como primer beso pero si tiene que acabar la animación se escojona Ragnar ya no se siente culpable ay mierda que te meas bueno pero en la ducha oye no se nota intimidad física ay no me dejan hacer ñiqui ñiqui tras tanto en la habitación Leo y yo estamos durmiendo plácidamente Rachel también súper coqueta y por aquí tenemos a a Luke y oye ya que estamos mírala realizar rutina individual escucha cuélate ahora que Ragnar está está interesado claro igual es tu momento lo has pensado igual ese es tu momento estoy on fire lo has visto es tu momento hombre claro te cuelas así de estrangis un poco en plan de uy vaya pues si yo estaba aquí es que no te diste cuenta ay dios mío he tenido mira mira lo divina que me he puesto para dormir es una cosa que no vais a tolerar es que este este pedazo de traje a ver es de Halloween sí lo que pasa es que yo le he puesto un recolor que no es sangriento entonces pues va maravillosa ella con su batín casi y sus seis gatos casi y sus seis gatos que creo que va a unir a los de Rachel recordar que Rachel había adoptado unos gatitos ¿os acordáis? pues igual le voy a nevian que aproveche es verdad Ekate levántate hija Ekate y aprovechará Ekate se levantará y aprovechará romántica o sea coqueteo coqueteo un poco eh intercambiar números de teléfono dile oye cuando salgamos de esta casa me llaman ¿no? con mi baby bailar con Luke hombre y claro que voy a bailar contigo lo que haga falta eh elogiar por saber escuchar bueno me he venido así de esta guisa con botas muy importante para no cogerme hongos ¿cómo os tenemos? siempre me haces sentir que me escucha y entienden es un don gracias me alegra que te sientas de esa forma todos merecemos ser escuchados y comprendidos eres como el sol en un día lluvioso basta me haces sonrojar claro que sí el soltero más cotizado eres irresistible le oye un poquito de roce o algo apuesto a que sudas brillantina y no te han dicho cosas tan bonitas en tu vida guapo escucha ahora que estás aquí aprovecha y te lanzas eres de Australia espérate antes de que se vaya que es que este es capaz de irse aquí en el cuarto de los cubos invitar a Luke a bailar no vamos a lanzarnos a darle un beso a ver si nos deja ah pero ñiqui ñiqui sí que nos deja beso profundo beso intenso escucha lánzate a darle un beso intenso claro que sí no te vayas Luke no te vayas no te vayas que va a aprovechar su momento Eccate chan 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 además Eccate dice mira ni me voy a producir ni nada voy a ir con mis pelos de recién levantada no importa porque soy una loba maravillosa y yo lo valgo dale Eccate ole ole Eccate escucha Eccate romántica levantar y besar claro que sí demuestra lo fuerte que eres que lo va a flipar va a decir aquí donde me ves tengo una fuerza sobrehumana chaval mira mira le voy a dar un beso en la frente claro que sí y ala al magreo madre mía Eccate por Dios a ver los lobos ya sabemos como son son un poco así mírala toma ya claro que sí está súper fuerte o sea Eccate vamos más fuerte que el vinagre está y Luke está flipando está diciendo hostia pues sí que está fuerte así que vamos a hacer ñiqui ñiquis y total estos ya han hecho ñiqui ñiqui o sea de verdad solo que oficialmente con sentimiento no ha sido como en el flagor de la fiesta a ver donde como haya en los cubos de basura va a ser en los cubos de basura o en la encimera esa también sería una buena opción pero es que me gusta más lo de encima de los cubos de basura ay que los cubos de basura no están pero por qué claro es que yo no sé qué encimera es la que está aquí me la tengo que jugar mucho a ver yo creo que va a ser una de estas bueno vamos a ver sí 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 es una de estas menos mal no no es ¿dónde es? ay dios mío ¿dónde es? ay 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 es una del baño encima de la del baño encima de la del baño claro que sí aquí sin puerta ni nada con Leo de fondo qué romántico Leo diciendo bendigo vuestra unión claro que sí mírales ellos oh qué bonicos oye te es tu momento por favor o sea no te vas a ver en otra romántica coqueteo o sea ligar ligar sí que es esto baile del blick block ay dios mío he hecho el baile el viejo baile de blick block nunca falla ayuda a animar cualquier situación social y te lo está abordando claro que sí Leo yo sé que tú me entiendes sacas lo mejor de la gente Leo sacas lo mejor eres mejor eres del 1 al 10 eres un 11 me pedí me pedí ¿me podrías dar indicaciones a tu corazón? ahí estás ya escucha ¿qué tal Luke? ¿eh? invitar a Leo a bailar oye Leo ¿por qué no bailas conmigo algo romántico? por favor que me muero yo me muero yo un baile un cupul dance de estos un baile lento clásico ah me sale clásico bueno venga un clásico va un clásico claro que sí mira Luke se ha quedado contento Eka te parece que también a ver ñiqui ñiqui en superficies no convencionales ¿por qué limitarse a las camas cuando hay tantas superficies alrededor? sensación de confianza le molo fijo primer ñiqui ñiqui ha ido bien vale uy ¿qué es esto? vale sonido sublime también ñiqui ñiqui en superficies no convencionales sensación de confianza está topísimo mira nos está mirando bailar bravo bravo hombre es que quedamos estupendos mira mira Leo mi sugar daddy yo sí que lo necesito la verdad no voy a negar no me viene mal un sugar daddy la verdad no soy yo de mucha mucho de eso pero oye si de repente me encuentro uno pues no le voy a decir que no y menos si es como Leo que encima además unas no no estás enfermao idiota ay la leche vete a dormir anda un rato vete a dormir a ver si se te pasa creo que no tengo medicina métete en la cama un poco a ver si se te pasa hijo la leche que te dieron y mientras Leo tú cómo estás ataduras inexistentes por estilo de vida abonado a la soltería no hay nada como el dulce olor a independencia tras un sueño largo y reparador Leo adora despertarse sin pareja la madre que le parió a veces la línea funciona o sea Leo igual es difícil Leo Leo igual es un rollito de una noche quién sabe por cierto me me toca lo de Derek a ver si conseguimos le estaba tirando besos sí le estaba tirando bueno mientras tanto Derek está durmiendo en fin confesar atracción confesar atracción que leches que nos quedan dos telediarios vamos a ir pensando en empezar a echar gente chicos porque es que si no luego se nos echa el tiempo encima entonces mira ahora que me acabo de acordar que he sido madre he puesto tensa mierda esto esto que es yo no me embarqué para esto bueno vamos a preparar encuestita entonces vamos a hacer una encuesta uno son ocho vamos a hacer cuatro y cuatro y vamos a elegir dos de momento que se piren entonces los dos que se piren va a ser ya y luego pues nosotros dos y ya final entonces ¿quién debe marcharse de la casa? estamos votando en negativo ¿vale? entonces Firrow el burro delante para que no se espanten casi Ragnar sécate voten por favor a ver quién va a abandonar la casa del amor está tensa tensa sí 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 la verdad es que a ver claro cada vez más difícil y más concretamente ya en la final pues ir pensando cuál queréis que sea la pareja favorita que vayan a disfrutar de este maravilloso jacuzzi del amor del guju es que Rachel ha dicho por qué yo no estoy siendo la protagonista de esta historia todo el rato es que no termino de entenderlo me voy a marcar aquí un baile que flipas realizar baile vaquero o baile en grupo ¿qué quieres hacer hija? mira la embragas o sea en tanga aquí sin más eh cupel dance bailas con baila con con casi ay dios mío esto igual le tendré que quitar el sonido y será subtitulado porque igual esta canción tiene copyright pero bueno míralas míralas oye que hermosas me encanta este baile esto no lo habíamos visto ¿no? mira que la cogen brazos y todo hombre la verdad que quedan muy bien quedan estupendas y van a si se hacen pareja montan un imperio de simsta influencer uy 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 que está avanzando la cosa entre Leo y yo yo y Leon Leon elogiar aspecto escucha vamos a ir un poquito más a saco porque se va a despertar Derek y claro pues no por el momento romántica coqueteo intimidad física baile lento besar besar me sale besar pero no me sale cariño a ver pues yo que sé besar las manos besa en el cuello que le eches corti ha nacido la criatura si si ha nacido ha nacido ya la hemos dado en adopción a los a los lápida y yo estoy superando mi maternidad no deseada básicamente fue una niña y la hemos llamado bebé se llama bibirro como la bibi cream pero pero no pero no te la puedes echar en la cara ver resultados chan 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 hay que se va a Ecate bueno se va a Ecate la cosa ha estado bastante clara o sea bastante clarito que no queréis a Ecate más en la casa pobrecita mía no va a tener la oportunidad de tirarle la caña a Luke se vuelve a su escuela de magia así que bueno vamos a esperarnos a la segunda tanda y así saco a los dos vamos con la siguiente encuesta eran Ecate ¿quién más? a ver puse a Ecate, Cassie y Ragnar y Tirog vale Ecate, Cassie y Ragnar y Tirog así que vamos a poner ahora a Rachel Luke Luke Leo y Derek bueno mira la viene bien teniendo en cuenta que ella es una empática de la vida pues pues casi mejor que descanse de tanta gente que lleva siempre los auriculares y pensábamos que era por hacer ejercicio pero igual es que se está agobiando un nuevo sentimiento a Cassie y Rachel pues igual les salió el de bailar puede ser por cierto si alguien quiere saber la historia de alguno de estos personajes tenéis series en el canal a los que pertenecen esta en concreto es del legado del viento que viene de el viento del este o sea tenéis series para ver mi sin celebre está que se sale hombre creo que ser madre le ha puesto en la esta de que quiere disfrutar de la vida y ha dicho ya está para adelante voten voten por favor recuerden que hay una encuesta y hay que expulsar tenemos a Rachel a Luke a Leo y a Derek a ver quién es el que tiene que salir bueno mientras tanto pues yo mientras me estoy enrollando con Leo esto que no os condicione en vuestros en vuestros votos cada la casualidad no pasa nada podéis echarme si queréis bueno creo que aquí no estoy pero podéis echarme si queréis porque oye he abandonado un bebé a su suerte igual no soy la mejor de las personas pero chicos soy una bruja chunga que pegáis de mí por favor uy que viene Derek beso fogoso di que sí y de oca oca y tiro porque me toca me lo perdonará Derek 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 no se está enterando Derek está con su yogurcito es como buen gym bro se está tomando un yogur de proteínas por las mañanas ahora se quedan no no pueden porque están bueno sí no ahora mismo no pueden quedarse embarazados a partir de este momento ya empieza a haber problemitas ya podría haber embarazos bueno que terminas o qué nos va a pillar al final bueno ay bailar pobrecito si es que es más inocente que está allí está allí a sus guerras y el otro flipando con el BB cream hombre claro es un método anticonceptivo natural bueno y estos este momento de baile entre Luke y Ragnar no por nada pero es que a mí este sipeo me está gustando mucho a mí este sipeo me está gustando o sea es que quedan muy bien juntos míralos los dos así con el pelito así un poquito onduladito sí que son muy guapos ay que monos me gusta me gusta bueno y ellas también la verdad que difícil si tuviera yo que votar me daría algo a ver a ver quién sale encuesta nueva ves resultados Derek a tomar por saco pobre Derek ay Derek cariñinco lo majo que eres espera que me voy a despedir de ti hay que despedirse de manera dramática le voy a dar un beso de estos en plan de nos veremos a la salida o igual no beso no hombre da igual tampoco le quiero tanto más besos beso fogoso beso amoroso abrasador este este vamos a darle un beso de estos ay Derek siempre quedará en nuestro recuerdo aquella noche donde engendramos a nuestra pequeña Vivi Vivi Rowe no te preocupes me puedes pasar la pensión cuando te venga bien a ser posible los primeros 15 días del mes sería maravilloso pero si no bueno pues si tiene que ser los 15 días posteriores no pasa nada también a mí me gustaría que nos intercambiáramos un poco lo que viene siendo las obligaciones de la bebé porque aunque a mí me lo están cuidando los lápida pues igual a lo mejor en fin me agobio y eso sabes pero que te quiero que te adores que eres más majo para que conozca a su hija hombre le mandamos con los lápida claro mira ella se ha venido aquí a comerse su este con Leo hombre que vaya sugar daddy que tengo vaya bueno igual no es tan fácil con Leo porque ya sabemos que es abonado a la soltería pero da igual yo soy un espíritu libre le dejo no soy celosa además y mientras Luke ¿qué haces Luke? ay mira esta por favor también es que Rachel Rachel doña exigente luego mira con quien ha acabado la jodía si es que no puede ser míralas todo el rato bailan es increíble oye ¿por qué no hacemos un poco de ñiqui ñiqui ya que estamos? ñiqui ñiqui en algún sitio no convencional de esos intimidad física de estar en la cama espérate ñiqui ñiqui en objeto no convencional que así es como sorpresa Ragnar que ligue con Tiro toma ya destrozando parejas a ver y estos mientras estaban bailando no si si están ahora yo el plato no lo suelto porque todos sabemos lo que pasa si sueltas el plato te quedas sin él y a mí solo me quitarán ese plato de mis dedos gélidos y muertos a ver mira en el bate es muy interesante en la biblioteca la biblioteca ellas no son muy de leer pero oye yo que sé igual para el ñiqui ñiqui si les vale Rachel ya ganó el año pasado no el año pasado ganó Koa y Dan fueron los ganadores del año pasado Rachel quedó como finalista con Lisbeth creo recordar flores y chocolate gracias pero que bonico mira flores pero que detallista como no como no que es esto baile lento íntimo puede crear un ambiente adecuado mira y te traigo unos bombones churri pichurri ay muchas gracias unos bombones mis favoritos muchas gracias creo que si mira y se lo da ay que monísimo oh oye a ver hasta las anginas no gracias que asco por favor que está chupado ya en fin bueno si sois escrupulositos igual a lo mejor algunas animaciones nos gusta claro que si que bonito y Ragnar mientras está pensando oh que bonita pareja porque no intento romperla claro que si vamos a intentarlo a ver si se terminan de dar amor y le digo a ti Rogue oye quieres ofrecerse a escuchar quieres que te escuche porque te veo que estás igual todo se magnifica cuando salgáis fuera Leo tiene una edad no sé has pensado que igual a lo mejor estás un poco nubilada por el momento que estamos viviendo ¿eh? y además acabas de dar a luz a un hijo no deseado o sea que igual es que estás viviendo muchas emociones y a lo mejor no deberías tomar decisiones ¿por qué no por qué no te vienes aquí conmigo ¿eh? charlar aquí uy ¿qué le está haciendo? contar un chiste verde mira te voy a contar un chiste verde porque son mis favoritos y tú sé que los vas a saber apreciar ay por favor Rachel con las botas de cowboy ven un momento aquí a este cuarto totalmente inocente claro que sí mira le está contando chistes escucha he pensado venga vamos a hacerle pregunta subida de tono a ver si cuela igual nos manda a la mierda uy 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 ha dicho que no ha dicho que no ha dicho pero por favor qué vergüenza Ragnar de ti no lo esperaba o sea que Leo y yo estábamos súper 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 a tope ¿vale? y yo pensaba que tú no te metías en esas cosas muy mal Leo o sea muy mal Ragnar y Ragnar bueno no lo he podido evitar perdóname discúlpame las disculpas eh ¿cómo es tu vida amorosa? vamos a preguntarle bueno ¿qué pasa? que es que te van muy bien las cosas parece entonces ¿no? bueno pues no me pokehal la verdad ñiqui ñiqui con un licántropo ¿qué te voy a contar? es estupendo todo yo te voy a contar uy ¿qué es esto? espérate me siento escuchada bueno siempre siempre será eso así que ese beso fue tan romántico conmovedor que te se siente como si ella estuviera flotando en el aire bueno pues nada vamos a salir no ha funcionado no sé quién dijo lo de que coquetearan pero parece ser que ti rogue no está por la labor he ahorrado 300 años para comprarte este reloj porque la verdad es que ahora últimamente ando un poco canino ¿sabes? la familia la riqueza familiar se me ha ido un poco a la mierda uy mira que hay por ahí tará joder con rey bene es que es oportuna no lo cojo gracias ay muchas gracias no me lo creo eres un detallista ven aquí hombre ven aquí que te doy lo tuyo y lo de tu prima claro que sí te está con la depre pospartil joder pues para estar con la depre pospartil mira que bien me lo paso la verdad bueno oye que las depresiones tienen muchas caras eso es verdad eso es verdad puedo estar en la mierda más absoluta y además los cáncer somos muy así podemos estar un momento en la mierda más absoluta y al segundo siguiente descojonándonos lo más grande así que es lo que tiene ser un poco lunático ay que bonito es un relo precioso churri me encantará cada vez que vea la hora y pasen los minutos y los segundos me acordaré de ti claro que sí porque lo nuestro sí que no está cimentado como lo de esta gente en un reality lo nuestro es amor verdadero mira raíz dándolo todo claro que sí venga yupi madre mía toca y ahora vais a votar por bueno no que queréis votar por parejas o votar individualmente que preferís podemos hacer las dos opciones votación por pareja y serían las parejas que más o menos están consolidadas o votar individualmente por si acaso queréis alguna cosa distinta yo creo que igual por pareja por aquello de que el que gane sea por pareja ¿no? por pareja ok perfecto que pareja no va a estar en la super final es decir tendrá el tercer puesto tenemos a Rachel y Cassie tenemos a Luke y Ragnar que difícil y tenemos a Leo y T-Rogue me gusta hacer la banda sonora está claro gracias a sus personalidades compatibles Rachel Black formó una impresión positiva hacia Cassie Dimitrescu esto ayudará a construir una relación armoniosa entre ellos ¿qué dices? ¿y esto? hola qué chulo bueno independientemente de que ganen o no yo creo que estas dos o sea es que me estoy pensando hasta meterla en el reto del del not so very porque es que cualquiera le dice que no claro pasa que como es otra es otra realidad pues vete tú a saber llegas emocionada con ganas de ver la final bueno pues te tengo que decir que ya tenemos las tres parejas que están ya en la final que son Leo que está por aquí y yo que estoy por aquí luego Cassie y Rachel que también y por último Luke y Ragnar estas son las parejas ya que optan a llegar a la final estamos eligiendo que de hecho no sé si ya se termina la encuesta ver resultados adiós me echan no bueno que mala leche también te lo digo es que es que claro edadismo otra vez Leo como con el señor muy mal lleváis muy mal a personas mayores vale que yo también soy un poco mayor bueno no pasa nada pero yo seguiré viviendo mi amor que lo sepáis fuera de la casa y Leo me va a invitar a su super mega mansión y a sus super fiestas y a vosotros no ala pues nada nos salimos para afuera guardar e ir a gestionar mundos oye hemos llegado muy lejos tiró yo no daba un duro y hemos llegado a la final somos terceros oye que genial si lo jodido va a ser quedar los segundos habéis terminado wow no he sudado así en mucho tiempo me siento increíble claro que sí churri eres lo mejor claro te quiero llevar a mi rancho con mis caballos lo vas a flipar bueno ya verás cuando le diga a mi padre que he encontrado el amor y no es alguien rico sabes a depuración ya me he ido a la mierda bueno no pasa nada escucha pegaros una ducha yo quiero que os duchéis todos os pongáis guapos y re lindos los cuatro mira además espérate darse una ducha tú date una ducha darse una ducha y vosotros vosotras también darse una ducha y darse una ducha venga que os vais a apañar y os vais a poner bien guapos pa el no me jodas que te ha casi ahora te pones abonada a la soltería cuando tienes novia que casi tienes que ir al revés de todo el mundo siempre que te estás quemando imbécil se ha quemado se ha quemado para la muy bien venga anda que te achicharra loca pero no se ha quemado mucho no 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 todavía no uy se podía haber quemado pero no que nervios quien ganará yo tengo 132k de puntos para votar extra antes de decirle a tu padre guarda los caballos pues casi que sí yo casi que igual sería un poco tendría un poco de cuidado creo que se están poniendo malos que te pasa a ti ahora le duele la cabeza venga deja el móvil hija es que el móvil está tonta bueno el look está coquetísimo por dar el regalito promesa de compromiso regalar un reloj puede verse como una promesa de compromiso perdona hay que se casan tener un reloj te hace sentir puntual eleva el sim haciéndolo más profesional y pulido y listo para entrenar a cualquier desafío que pueda traer el día te digo una cosa no perciben lo mismo o sea el look está pensando el look no serás tu cáncer que está pensando que te casas ya bueno el look ya sabéis que es de hacerse hacerse pelis también bueno estáis guapísimos todos ahora sí vamos a entrar ¿dónde? escucha aquí a la oeste de la final claro algunos están seguros otros felices otros románticos en fin todos contentos eso sí a Rachel Rachel diciendo bueno como gana este concurso vamos me van a llamar para para decorar la casa de Reyes ¿dónde vais? estáos quietos bueno vamos a irlos sentando un poco firmemente porque si no se van a poner muy pesados y me voy a querer cargar alguno entonces los vamos a sentar aquí sentarse firmemente encuesta nueva y ya en última encuesta de este programa de la casa del amor 2024 ya solo puede quedar una pareja esto porque que con ¿perdona? ¿qué acaba de pasar en la puta final de la casa del amor? Rachel hija que no te gusta Luke porque eres así hombre Ragnar le ha dado un ataque de celos ahora es celoso ay dios mío y la otra enferma o sea es que pero vamos a ver de verdad eh es que no te soporto no te soporto Rachel ¿cómo haces eso? escuchar la pregunta de Luke pero ¿quién ha sido? ¿qué coño? ¿inocente? Luke Hunter sí bueno el otro se ha pegado un mosqueo uy 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 y punzadas ay dios mío tendemos drama eh espérate ¿dónde estás? mira ha venido a hacer ejercicio dice me voy pero no espera Rachel en serio ay dios mío a ver ahora pasa una cosa que claro yo ahora ya no sé cómo hacer esto o sea seguimos haciéndolo por parejas o lo hacemos individual y quién gana de los cuatro y a tomar por culo a calmar su mala hostia exacto lo hacemos individual a partir de ahora problemas en la final joder eh es que a Cassie no le importó pues no lo sé sí sí también punzadas celosas vamos a ver qué ha pasado ay dios mío es que vaya el giro de los acontecimientos esto no te lo esperan ni en juego de trono vamos bueno entre ellos no pasa nada claro pero vamos a ver con su churri que dios mío de verdad opuestos atraídos no no pues no hay no hay agravios escucha a ver bueno a esto les ha bajado la barra de romance un montón amor a la deriva no ellas no están celosas no sabemos muy bien por qué pero no lo están pero los que sí que están en crisis son Ragnar y Luke que igual son un poquito más tradicionales y no les ha gustado mucho la movida así que ¿qué hacemos? intentamos reconciliarlos hacemos una encuesta individual ¿qué queréis hacer? ellas quieren a Luke en su bando te digo o sea quieren atraer a Luke míralas y aquí siguen los tres hay la madre que les parió en fin yo creo que la mejor opción a ver si conseguimos recuperar a Ragnar Ragnar yo sé que estás muy dolido pero vente aquí hijo que oye igual ganas el concurso y que le den por culo a estos tú no mereces aunque bueno todo hay que decir que cuando ya eras super mega churri de Luke intentaste tirarle caña a T-Rogue ¿qué pasa? que Luke no te vio entonces pues bueno pero ¿quién es el ganador de la casa del amor 2024? chan 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 Rachel Cassie Luke y Ragnar chan 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 bueno voten por favor tres minutitos última encuesta ya para saber quién de estos cuatro ganan y cuando haya ganado uno pues podrá decidir cómo o con quién quiere compartir la final o sea el premio final este del ñiqui ñiqui el guju en la mega bañera puede ser con gente de dentro o con gente de fuera podéis decidirlo bueno bueno parece que hay un claro favorito a ver a ver qué a ver qué pasa otra fiesta de cestas preferís otra fiesta de cestas y abrimos esa venga va hacemos eso en vez de hacer simplemente un ñiqui ñiqui hacemos otra fiesta de cestas con todo el mundo lo que pasa es que creo bueno les podemos invitar claro ya tenemos ya tenemos ganador ya tenemos ganador ay dios mío bueno redoble de tambores amigos porque el ganador de la casa del amor de 2024 es pues el el que ha iniciado el canto Luke Luke ha ganado madre mía Luke madre bueno oye te viene bien la verdad el dinerito te va a venir muy bien cómo te sientes cuéntanos cómo te sientes después de haber ganado el año pasado ganaron Dan y Coa y tú este año has ganado solo podías haber ganado acompañado pero en fin ha habido un pequeño patinazo al último momento estaba clarísimo bueno pues Luke es nuestro ganador merecidísimo también porque la verdad es que nos ha dado mucho juego y mucho salseo entonces como Luke tiene que elegir cómo quiere bueno pues disfrutar de su premio vamos a desbloquear esto ya y vamos a hacer una fiestecita de estas de ñiqui ñiqui para finalizar que esto no sé si lo meteré para youtube igual sí igual no porque igual es muy largo ya pero en todo caso aquí en Twitch sí que lo vamos a disfrutar porque oye nos lo merecemos que llevamos toda la semana liaos con esto claro que sí así que vamos a planear un acontecimiento social bueno a esto ya se han quitado la ropa me han dejado todo tirado Luke ha dicho por eso soy yo el el ojo meneado Ragnar Ragnar ha decidirse la cama auto ñiqui ñiqui Ragnar ha dicho yo conmigo mismo estos se miran mucho vamos a ver si empieza a venir la gente sí 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 vienen sí vienen vale por aquí está ¿quién es este? este es John por aquí tenemos a John John entra entra para adentro escucha tú entra entra tranquilamente luego por aquí tenemos a T-Rogue no T-Rogue por favor John no John no John no por favor John no porque me quieres traumatizar John no ay bueno tengo que asumir que mi simself actúa no ay Dios mío creo que va a hacer ñiqui ñiqui con John en serio no tienes otro de verdad hay muchas opciones porque tiene que ser con John ¿cómo queremos a ese señor? es que a ver a ver ay Dios mío espérate ay a la ducha bueno mira por lo menos soy limpia eso sí soy limpita bueno pues nada creo que voy a hacer ñiqui ñiqui con John por favor de verdad no puedo por lo menos uno usa preservativo menos mal porque como tengo un hijo de John me tiro por un puente oye Luke que te parece estrenar esto ah no que lo están estrenando esto cállate joder la Rose parece tonta ¿habéis visto esto? la Rose con Calum y con Ragnar Ragnar ha dicho que me quiten lo bailao se acabó y a Ragnar otra cosa no pero ya sabéis que oye no que estaba también Brianna no puedo no puedo no puedo se estaban haciendo aquí un cuarteto ¿eh? estaba Brianna Rose Calum y ay la leche que le dieron venga nada vosotros a vuestro aire claro que sí no sé si ha contado ha contado como ñiqui ñiqui punzadas celosas punzadas a ver claro es que esto tened en cuenta que son animaciones del mod no están muy finas entonces se buggean un poco pero bueno a los efectos creo que ha llegado Johnny ha dicho yo también quiero probar esto y Ragnar ha dicho lo voy a probar el infiel de Luke nunca jamás lo voy a probar yo antes Luke vente aquí haces niqui ñiqui con alguien hijo hacer niqui ñiqui en la bañera de hidromasaje con solo se puede con uno con Ciro hombre que fue con el primero con el que tuviste rollito bueno por aquí Ragnar le está tirando caña a Rose John ha dicho oye pues mira bien Leo por aquí también con Ciro a ver Ciro yo sí que no me lo creo de verdad es que alucino pepinillos vamos venga para adentro claro que sí mira que bonito me gusta mucho esta bañera es chulísima es chulísima y la habitación nos ha quedado muy guay pequeñita pero guay claro que sí escucha a quien le he dado yo que hiciera niqui ñiqui con o sea no le he dado yo a Luke porque Ciro se ha puesto a hacer niqui ñiqui con John Luke cariño mío no es por nada pero te vas a comer un mojón estoy viendo uy uy escucha preséntate a Brianna la conoces a ver qué tal siempre nos quedó la duda tu mano se ve pesada me sale directamente pero os conocéis entonces vale y qué opinas de Brianna no no se conocen no entiendo bueno debe ser que claro como para fiesta de niqui ñiqui igual te tienes que te conocer o algo porque si no no entiendo nada no sé no sé creo que no se conocen pero con la fiesta de niqui ñiqui solo salen interacciones de conocerse topa ya que van miales hola qué tal a ver Brianna ha decidido por se ha decidido por Ragnar no Rose no porque Mitty Rose me quiere torturar todo el rato claro que sí Rose venga para adelante o sea me he tirado al Johnny a la Rose claro que sí a ver Abby Abby que se viene aquí a ver a ver si monta hola qué tal chicos uy que le ha mandado un beso Johnny a Abby bueno Johnny se va con sus gallumbillos y se quedan Abby y ay por favor no no se piran Abby se queda sola pobre ay por qué se van todos a quién viene ahora qué perturbador en serio uh Sam queda mirándose como muy veo pocas cestas la verdad que sí uy mira Ragnar y y Leo Ragnar que se ha metido en el agua un poquito claro que sí por aquí Brianna y uh Brianna y Abby han decidido pues aquí mismo y ya está reputación estupenda de Ragnar claro que sí y tú mientras hijo que de charleta de verdad pues dejarla echarla un poco igual a lo mejor pues yo que sé qué te parece ya que estáis aquí los tres que ya sabemos todo gestos estaba mascando eh intimidad física hacer niki niki con varios sims en la cama con varios sims hacer niki niki en la bañera de hidromasaje bueno ya estás dándose un beso y el otro mira será voyer 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 como sea Leo haz lo tuyo eh yo quiero hacer niki niki varios espera pues en la cama ya está con varios sims claro que sí uy se ha quedado mirando en plan de ¿qué dices? ¿qué dices? ah le dice que no ¿te imaginas? este eh Luke en el último momento ha dicho no 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 es too much yo no voy a ser capaz así se ha rajado en el último momento se ha rajado ¿dónde está? ah está haciendo niki niki y la otra la otra ha decidido que no no al final Rachel sola en fin todo muy perturbado que viene Calum por ahí ¿qué hacéis? va a hacer ejercicio no bailar ah no que viene este uy no a ver o vais o vais a reconciliar vosotros o no pídele perdón te has pasado tres pueblos disculparse para limar las perezas y dile quieres ser mi pareja como debería ser en el jacuzzi pues no lo vamos a saber porque ahora viene no sé quién a ligar ya toma el postago en estas fiestas es muy difícil llevar algo de control todo descontrolado que se lleven a una pelirroja pues es que yo creo que se van a llevar a un peliverde mira lo que te digo pues sí mira Luke al final con Calum ay dios mío un hunter ahí con un vampiro verlo para creerlo me sé de alguien que estaría diciendo y gritaría muy fuerte muy fuerte muy fuerte medio vampiro es verdad medio vampiro medio brujo o sea no sé qué es peor no se usó protección claro que sí porque somos unos outsiders es que en fin bueno eh niki niki con varios de pareja no exclusiva mira que bien escucha oye con Ragnar pobrecito que me he quedado yo con ganas de saber qué leches es eso besar brujas ah ya no vaya porque tiene que estar coqueto es que la leche hacer niki niki en la bañera de hidromasaje venga va va vamos a hacer niki niki en la bañera de hidromasaje ahora se van a la otra que te apuestas va a pasar ah no se presentó a briana no me deja presentarse les hace como que se conocen porque dentro de la fiesta es como que todas las interacciones son como de gente que se conoce es que a ver esta fiesta como que levanta un poco las restricciones de sociabilizar por así decirlo algo que sí ole bueno parece que Ragnar la ha perdonado un poquito vamos a ver si la ha perdonado de verdad o todavía sigue manteniéndose la ha perdonado se la ha olvidado ya dice bueno mira oye que al final solo ha sido un tonteo yo realmente luego pues al final no tenía nada con casi con Rachel así que mira al final ha sido una tontería de nada pues ya está pues le perdonamos claro que sí que además ahora se ha llevado pasta oye y nos viene muy bien hombre con el cuadro de Leo de fondo claro hombre claro Leo bendice esta esta unión este ñiqui ñiqui o guju como queráis lo bendice Leo que por cierto Leo no sabemos dónde está que querías mirar las nubes con Leo Vatore a ver por aquí quién está este se ha quedado aquí la pobre Ecate yo creo que la hemos invitado pero se siente desubicada Ecate está un poquito desubicada bueno igual no está tan desubicada como parece igual solamente está esperando está esperando su momento claro que sí Ecate que te quiten lo bailado y estos dos que se miran profundamente a los ojos Rachel ¿qué haces? Rachel se ha quedado en la cama aquí metida Rachel sal de la cama hija ha vuelto escucha oye igual pues ¿por qué no me salen interacciones? espérate igual se han vuelto a quedar tontos me da a mí que se han quedado tontos ¿qué es esto? no tristeza de ñiqui ñiqui si casi accedió a participar en arreglos de ñiqui ñiqui extendidos sin celos y por lo tanto difícilmente puede enfadarse al respecto pero ¿cómo se supone que no debe sentir lo que realmente siente? claro porque es celosa y está igual pero sois tontas las dos y no ha pasado al final bendice esa orgía claro que sí en fin vaya drama que tienen estas rabia en ebullición es que se ha enfadado y se va a pintar mírala cuadro impresionista grande claro que sí no sabíamos que pintabas hija es que está triste y necesita sacar sus emociones fuera vamos a dar por terminado ya el fiestón yo creo que hemos tenido más que suficiente bueno este año ha habido de todo ha habido hijos ha habido celos ha habido romances ñiqui ñiquis demasiados o sea hasta petar el juego básicamente y pues por fin ya tenemos un ganador el año que viene pues veremos a ver si repetimos si hacemos algo distinto yo creo que el año que viene lo podríamos plantear así rollo como en una isla rollo Sulani o algo así abandono de hijos también ha habido sí 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 un poco de todo sugar daddies sugar mamis de todo ha habido un poquito de todo incluso relaciones un poco como raras en fin ya sabéis leo y rose al principio fue una cosa como muy extraña pero bueno siempre quedará en nuestros corazones el recuerdo y también en youtube que por suerte me voy a currar yo lo de hacer el resumen ay dios mío solo me duele la cabeza de pensarlo pero bueno todo sea por guardar el recuerdo espero que os haya gustado os ha gustado o que queréis que hagamos más cosas de estas ya sabéis que a mí me gustan estas chorradas mucho me lo paso muy bien nos hemos reído un montón ¿verdad? estuvo buenísimo T. Rose se llevó los premios se ha ido se ha ido con el premio yo me he reído mucho quiero ver a BB Cream bueno vamos a hacer una última parada para observar a BB Cream pero ya os digo que BB Cream la subiré a la galería eso sí la subiré a la galería y es muy probable que aparezca en el Not So Berry ay Dios mío da susto al miedo te lo juro voy a cambiarla aunque sea ay que lástima por favor por favor por favor te pongo así un poquito mejor una coletita o algo no sé es que das mucho miedo niña le voy a poner una esquina o algo se parece a Derek yo creo que un poco vamos a intentar ponerle una esquina así que sea cookie madre mía da miedito un rollito así unas pestañitas eh para que no den miedo así bueno un poco mejor ahí está BB Rogue bueno la apañaré un poquito vale antes de subirla a la galería y la subiré a la galería y la tendremos por allí por el por el Not So Berry así que nada chicos me vais a permitir que hoy me vaya un poquito antes porque vaya semanita llevo con él con la casa del amor me ha gustado mucho pero ojo tiene un curro eh además eh que haya bugs pues ya sabéis que es un problema la verdad pero bueno por suerte ha salido todo bien y ya hemos terminado así que pues hasta la próxima hasta el próximo evento que organicemos que si alguien tiene alguna sugerencia ya sabéis que el el Discord está abierto a sugerencias chaito lo pasáis bien